¡Oh, Dios mío! En 2020, en la pandemia comenzaron ellos, es un centro de información que genera noticias y análisis todos los días sobre economía, finanzas, mercado bursátil. Y ahora decidieron también incursionar con más fuerza en lo que es la educación financiera, que es claramente lo que estamos hablando del tema de la educación. Y bueno, lo que vamos a hacer en la lupa es tener estos bloques a partir de ahora para colaborar con esa educación financiera que es fundamental y para eso está con nosotros la economista Ivonne. Hola, Ivonne, ¿cómo estás? Hola, con mucho gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Yo les traigo hoy unos conceptos básicos de un curso que estamos haciendo, el curso de asesor de inversiones. En el curso de asesor de inversiones tenemos un módulo que es de fundamentos económicos para la toma de decisiones. Todos tenemos que saber la base de la economía para poder tomar decisiones. A comienzos del año y en los primeros semestres todos los economistas salimos a decir el producto interno bruto va a crecer tanto, la inflación va a ser tanto, pero ¿para qué me sirve eso? ¿Para qué como persona te sirve? Te sirve para planificar tu año a nivel persona y a nivel empresa. O sea, esto que la gente cree que no es del interés, que lo que pasa con la inflación, el topo de escándolo, eso es para empresarios. Si yo quiero hacer una pequeña inversión, igual tengo que saber. Tienes que saber, por ejemplo, los economistas dicen ahora, la economía va a crecer el 5% en el 2023. ¿Cómo yo utilizo eso? Va a ser un mejor año. El año pasado fue un año muy duro, fue un año donde tenemos una pequeña caída en el 2022 por causa de factores climáticos que afectaron al sector climático. Entonces yo digo, bueno, el PIB va a tener este crecimiento, yo tomo la decisión de este año. Puedo hacer una pequeña inversión, veo que la inflación se está estabilizando, bueno, voy a tener mejores precios en el mercado, ¿qué puedo invertir, qué puedo ahorrar? Por ejemplo, la pandemia, ¿qué pasó? 2020, marzo, vimos ya que venía una pandemia, entonces todos dejamos de consumir, ¿verdad? Todos empezamos a ahorrar, qué sé yo, si sos clase media, no cambiaste tu auto ese año, muchos movimientos que se tomaron con base a que los economistas le decían que la economía no iba tan bien. Un concepto que les traigo, el Producto Interno Bruto, que es la producción del país, el año pasado tuvimos una caída. ¿Por qué se dio esa caída? Hay que entender que la economía del Paraguay depende mucho del sector primario. ¿Qué es el sector primario? Agricultura, ganadería, explotación forestal. Nosotros hablamos de incidencia y que lo que es incidencia es el impacto que tienen esos sectores a toda la cadena de la economía. Depende mucho de factores climáticos, por eso vimos esa caída el año pasado. Ahora estamos viendo expectativas muy positivas en el agro, la cosecha va a ir bien, entonces este año realmente se tiene expectativas positivas. Ahora eso se va actualizando trimestre a trimestre como para que yo pueda tomar las decisiones también en el corto plazo, por eso es súper importante. También saber la inflación, la canasta básica. ¿Qué es lo que es la inflación? Es la variación de los precios de una canasta básica, lo mínimo que necesitamos para vivir. ¿Pero qué pasó el año pasado? Hubo una inflación súper alta, porque nuestra canasta básica depende mucho de factores importados, quiere decir el combustible. A causa de una guerra tuvimos un aumento importante en los precios y eso se dio en esta canasta básica y tuvimos una pérdida de poder adquisitivo. O sea, las personas podían pagar menos con los guaraníes que teníamos. Y esos son los conceptos que nosotros tenemos que entender que ¿de dónde vienen todos estos datos? La macroeconomía. Siempre vemos la micro y la macroeconomía. La micro es el análisis económico que nos ayuda a entender los datos a nivel persona y familia. Y la macro nos ayuda a entender los datos a nivel país. Entonces, esos datos macroeconómicos que hablan los economistas, yo puedo utilizar para tomar mis decisiones de inversión. También conectada una macro con la macro. Cuando dicen, no, la cuestión macroeconómica no me compete porque eso se manda para los empresarios. No, está totalmente convenetrada con la microeconomía. Totalmente, porque como les mencioné el año pasado, la guerra. Estábamos hablando de dos productores grandes, productores grandes, potencias de producción de agro, insecticidas y combustible. Pararon, la cadena paró, los precios aumentaron, la gente seguía consumiendo lo mismo, los precios por eso aumentaron porque no había la oferta necesaria. Entonces, esos datos macro terminaron impactando en mi bolsillo porque el precio del combustible subió, mi carneta básica subió y terminó afectando a todos los nuevos efectos de los bolsillos el año pasado. O sea, a ver, para que la gente entienda por qué te puede afectar, aunque lo tuyo pueda parecer muy chiquito. Por ejemplo, tú tenés una despensa y el seguidor que le cambia el mostrador de la despensa. Vas a sacar un préstamo para poder comprar tu mostrador. La tasa de interés que vas a pagar va a depender de la inflación. O sea, si los datos te dicen que probablemente la inflación va a bajar este año, probablemente hacia finales de año las tasas de interés van a ser más bajas. Entonces, te conviene sacar el crédito recién hacia finales de año para cambiar tu mostrador. Y también hay datos, por ejemplo, que en el próximo programa vamos a ver la tasa política monetaria. La tasa de interés que vos pagas varios programas va a ser igualcita. Nosotros vemos en Twitter, el Banco Central lanza. La tasa se montó en tantos porcientos, ocho como algo. La tasa de referencia. La tasa de referencia. Y de eso depende muchísimo de lo que va a pasar en la economía porque hay una herramienta que usa el Banco Central para apuntar la inflación. Entonces, todo está conectado. Si el Banco Central modifica esa tasa, modifica la tasa de los créditos a los que yo voy a acceder. Y te va a costar más caro el préstamo. Claro. Y en marketing puede ayudar también a esas personas que se vendieron un terreno por, qué sé yo, 100 millones. No saben qué hacer con esa plata. Ustedes me pueden asesorar para invertir o qué es porque guardan en el banco. Que se genera un poquitito de interés en un poco por cierto en los últimos años, la verdad. Pueden asesorar en ese tipo de situaciones. Nosotros hoy nos estamos dedicando a la parte educativa. La gente quiere saber sobre estos conceptos que yo mencioné. Pueden entrar a la página www.marketdata.com.pi. Ahí van a encontrar todos los artículos educativos. Asesoría, no nos encargamos. Lo que nos encargamos es de informar, educar. Estos conceptos que yo estoy diciendo están de forma gratuita en la página. Todos pueden entrar a leer, a ver, estar en un lenguaje justamente para que la gente entienda, porque no me sirve de hacer preguntas y nadie no me entiende, la verdad. De verdad, no me entiende. El capítulo de Market Data, acá vemos. Ah, acá vemos. Estamos enseñando lo que es economía. Si es el mismo ejemplo que te decía hace rato, la despensita. Va a comprarse un mostrador nuevo. Si el Banco Central te dice que este año vamos a tener un crecimiento del 5% y el año pasado tuvimos una caída en la economía, vos podés suponer que este año se va a vender más a lo que vendía el año pasado. Entonces ahí podés hacer tu cálculo para saber si vas a poder sacar el crédito, si vas a poder pagar el crédito para poder ampliar, digamos, tener otro mostrador. Es así mismo. Tomás la decisión con base a la información que vos ves, pero tenés que entender esa información. Y ahí es donde nosotros queremos ayudar para que la gente entienda esa información y pueda tomar la decisión. O sea, la persona que tiene su microemprendimiento o vos mismo que querés hacer cierta inversión de ese año como persona, como empresa microemprendedora, etcétera. En Paraguay la gente en general tiene muy poca información económica, ¿verdad? Está como un poco cerrado la educación. Es como que a veces también falta mucho, como me dijeron, los domingos, hablar en la mesa, tratar de que todos tienen que entender sobre economía. Y eso es lo que tratamos de tener ese nexo hoy en día que la gente pueda traer como una de las primeras, pero también una de las primeras, ¿verdad? Porque es difícil también a veces no entender nosotros. Es claro, yo creo que mucha gente le tiene miedo por el tecnicismo, ¿verdad? Digo, esto va a ser complicado. Y no, y es más claro ejemplo, ir a Argentina, subir a un taxi y tener el mejor analista, el taxista, ¿verdad? El famoso tachero que te dice, que el riesgo país, que sea, en las calles están, están muy en el día a día con eso. Y a nosotros nos cuesta conectar. Y yo creo que tiene que ver con esto de la escuela, de que comencemos a incluir en el territorio de la inclusión financiera, el tema de lo que es la educación financiera, ¿no? Sí, así mismo. Vene, chicos. Y entender que todos hacemos economía. Esa. Todos en economía. El que está calculando el sueldo le va a alcanzar para cubrir los gastos. Es más, es cómo organizar nuestros gastos también, ¿no? Todos somos seres económicos. Desde el momento que yo decido cuánto voy a gastar en Uber, ya soy una persona que está aportando a la economía. O sea, cuánto voy a gastar hoy en el almacén, ya estoy tomando una decisión. Los seres económicos somos las personas que decimos qué invertir, cómo gastar, cuándo, si soy un microemprendedor, qué voy a vender, a quién le voy a vender, qué voy a vender. Entonces, todos somos personas que estamos aportando segundo a segundo a la economía. Entonces, tengo que entender lo que está pasando también. Bueno, Ivonne, gracias. Esta es la primera... La primera curso, la primera introducción. La primera clave. La primera clave. ¿Qué es la última clase? Queremos hablar sobre negociaciones. La próxima. ¿Pero dos sesiones? Sí. Bueno, vamos a ver más. Esto, por favor, se apunten porque... y además, gratis le va a llegar a ustedes esto, digamos, es información precisa sobre cómo manejar tu economía, cómo hacer... negociación no es una cuestión. La negociación es vos sos el despensero y negociar con tu ... Todo lo que negociamos, ¿verdad? Todo lo que negociamos, ¿verdad? Todo lo que negociamos. Todo lo que negociamos, ¿verdad? Todo lo que negociamos, ¿verdad? Todo lo que negociamos. Tienes tu libreta de almacén y negociar con tus clientes del barrio, ¿verdad? Todo eso es básico. Bueno, me la mano nada menos que una economista a quien me convertimos en la primera parte en una abogada. Gracias Ivo Muchísimas gracias a ustedes Vamos a hacer nosotros una brevísima pausa